Ahora sabemos que hay 10 residentes muertos y 5 heridos en el ataque con proyectiles de ayer. La mayoría de las víctimas mortales y heridos son niños, declaró un líder del área de Cagwada, Burab, de Kabul, donde se produjo el suceso. También se aseguró que el número de niños es tan alto porque la familia tenía algunos invitados en casa cuando el cohete golpeó la vivienda. Bilal Karimi situó por ahora el número de fallecidos en ese ataque en siete, aunque aclaró que aún no han finalizado la investigación de lo sucedido. Varias fuentes de los talibanes consultadas aseguraron que esas víctimas civiles se produjeron por el impacto de uno de los proyectiles que tenía como objetivo el aeropuerto y no tienen relación con el ataque de un dron estadounidense contra un vehículo en la que supuestamente se encontraba un terrorista suicida. Esos dos ataques del domingo se produjeron cerca del aeropuerto de Kabul en un momento de máxima tensión después de que el gobierno estadounidense alertara de amenazas creíbles contra el aeródromo, donde se concentraban las tropas estadounidenses y donde el jueves hubo un atentado con al menos 170 fallecidos. El Comando Central de Estados Unidos informó inicialmente de que un dron había impactado contra un vehículo en el que se desplazaba hacia el aeropuerto supuestos miembros del grupo yihadista Estado Islámico, formación que reivindicó el atentado el pasado jueves. En un comunicado posterior y refiriéndose a las posibles víctimas civiles presuntamente derivadas del ataque y que los talibanes negaron hoy que tuvieron relación, el sentencon aseguró que no está claro qué pudo haber sucedido y se continúa investigando. A estos ataques del domingo se sumó la de este lunes la caída de nuevos proyectiles sobre Kabul, reivindicados por el Estado Islámico que tenían como objetivo el aeropuerto. Los cohetes fueron disparados desde la parte trasera de un vehículo y en su mayoría impactaron en áreas desocupadas o fueron interceptados por el sistema antimisiles del aeropuerto, por lo que no causaron víctimas, dijeron varias fuentes talibanes.